Hola a todos, hoy en telas divinas vamos a aprender a forrar portarretratos o marcos con telas bonitas que tengáis, con recortes que tengáis de otras labores o con telas nuevas. Aquí en este caso le vamos a aplicar una especie de broche lateral o escarapela para darle un toque bonito. Y si hacéis algo para bebés, por ejemplo, quedaría muy mono también si le ponemos un pequeño muñequito encima, un peluche chiquitín o incluso un chupete del bebé. ¿Comenzamos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!